Bueno, mira, el tema de las elecciones que se vienen va a ser un poquito complejo. Estas reformas que se han dado, lo que nos obliga a algunos partidos políticos y candidatos, si los afiliados así lo desean también, es de hacer un esfuerzo mayor. Yo creo que hay espacios para todo, siempre y cuando nosotros podamos seguir trabajando de la mano con el presidente Nayib Bukele. Los partidos políticos tienen un reto de ofrecer perfiles idóneos, por lo menos para que la población entienda y vea la importancia que se tiene a la hora de escoger a los perfiles. Yo creo que ya hubo un voto por bandera masivo en las elecciones anteriores. El apoyo masivo hacia el presidente Nayib Bukele creo que va a seguir siendo el mismo, ya sea de los partidos aliados, tanto como de la población en general. Pero creo yo que también la población a través de estas reformas que se están dando están empezando a hacer un análisis un poco más profundo de quiénes van a ser sus candidatos, tanto para la Asamblea Legislativa como para los consejos municipales. El hecho de las reformas que se han dado también da la oportunidad para los partidos políticos de realmente competir a base de perfiles. Como bien decía el compañero anterior, hay algunos alcaldes, ¿verdad?, que lamentablemente han cometido errores legales y están guardando prisión. Eso también les va a pasar factura en las próximas elecciones. Y ahí es donde la oportunidad para los aliados del presidente Nayib Bukele se presentan para poder ofrecer siempre la oportunidad de seguir con los planes de mejora, darle gobernabilidad al presidente con mejores perfiles. ¿Estos fines de semana los partidos tradicionales y también los nuevos van a ir a las elecciones internas? ¿Cómo ve el programa, considera que las personas van a acercarse a votar o a hacer un reto? Mire, yo creo que las elecciones internas también van a ser un medidor para los partidos políticos de ver cómo están para enfrentar las elecciones. Ya Nuevas Ideas ya tuvo su primer medidor. Obviamente ha tenido una reducción en cuanto al nivel de votación interna, ya sea porque los afiliados no se pudieron empadronar, ya sea porque no hubo la comunicación correcta a nivel mediático, pero al final yo creo que los números que les han dado son suficientes como para poder hacer una elección interna y dar una opción para la población. Hay otros partidos políticos más pequeños que tal vez van a tener el reto de movilizar a su gente para poder tener un flujo de votación decente, para poder tener una elección, pero yo creo que a la larga es el primer medidor de los partidos políticos de cómo están internamente y de cara a las elecciones, qué es lo que tienen que hacer de aquí a casi nueve meses, que hacen falta todavía. Por otro lado, el día de ayer uno de los concejales de la alcaldía de San Salvador Centro por el partido de Arena, Juan Carlos Montes, comentaba que hay candidaturas que están siendo bloqueadas por financistas, entre esas la de René Portillo Cuadra. ¿Qué lectura podemos hacer sobre eso? Era de esperarse de parte del partido de Arena un bloqueo a ciertas candidaturas por lo que representan. Yo creo que el partido de Arena ha venido tratando de hacer una renovación que no les ha funcionado. Lamentablemente están podridos en el tema de corrupción, tanto interna como de cara a la población. Y digo esa palabra porque realmente es lamentable que aún después de tanto tiempo y todo lo que les ha pasado, todavía estén cometiendo este tipo de decisiones. Salió el precandidato diciendo que les habían bloqueado la candidatura. A mí me han escrito incluso algunas personas afinas al partido de Arena para comentarme sobre esa situación. Gente a quien yo le tengo mucho cariño, que me ha dicho la situación por la que han estado viviendo. Y es lamentable, ¿verdad? Porque a la larga uno conoce a tanta gente en el mundo político que quisiera que ellos realmente tuvieran la opción de poder destacar. Pero cuando tú ves este tipo de situaciones en los partidos políticos, es lo que hace que la gente se siga desencantando y que siga votando por lo que hasta este momento les ha dado los resultados, que es el partido Nuevas Ideas. Es el reto que tenemos los otros partidos políticos, es el reto que tenemos los otros candidatos y la gente que estamos involucrados en política, de poder hacerle ver a la gente de que las cosas pueden mejorar y que pueden ser diferentes. Por otro lado, ya hubo una reconfiguración en el Código Electoral en la cual ahora saldrá el rostro de los candidatos a presidentes en las próximas elecciones. ¿Será esto una medida en contraposición a los otros partidos o tendrá algún tipo de beneficio para ellos? Mira, lo que pasa es que yo creo que desde que salió lo de la reforma siempre dije que era una deuda que se tenía que haber saldado de hace mucho. No por el tema de la cuestión de popularidad de los candidatos, sino por el tema de que la gente tiene derecho a conocer quiénes van por cada partido político. En el pasado, a ver, en el pasado las elecciones se hacían por bandera y toda la campaña, si ustedes se recuerdan, era con base a una bandera y a la par un candidato que a veces si era el candidato fuerte, entonces se utilizaba. Y si no, pues solamente se utilizaba la bandera. Y ya vimos cómo nos fue con esta situación, ¿verdad? Entonces yo creo que ahora el hecho de que la población pueda conocer quién va a liderar el proyecto, porque a la larga eso es el que va de candidato a la presidencia, es quien lidera el proyecto con la fuerza de la gente y en el día de las elecciones votan por ese proyecto y votan por ese plan de gobierno de esa persona con todos sus asesores, yo creo que es positivo para nuestro país. Que ahora los partidos de oposición no lo vean como algo positivo porque sus candidatos no tienen la fuerza o no tienen la capacidad para competir con el presidente Nayib Bukele, esa es otra historia. Pero que es una oportunidad de oro para la población de conocer quién nos va a representar es importante. Recordar que buena parte de la población votante es gente adulta, gente mayor, ¿verdad? Las encuestas lo dicen, ¿verdad? Que es la gente que posiblemente no tiene un acceso a los medios de comunicación, que no tiene acceso a redes sociales, los que siempre se mueven masivamente para efectuar su voto y yo creo que también ellos tienen derecho a conocer el día que lleguen a la papeleta quiénes van a ser sus candidatos.